El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. Con ese objetivo de promover y recuperar nuestras tradiciones y costumbres, en este caso las astronómicas, a la primera feria del Simpancho y Trancapecho en la ciudad de Cochabamba, este evento tiene el único objetivo de recuperar lo que es este plato típico propio, cochabambino, creado en Cochabamba, capital gastronómica del país. Este es un paso más que damos en promover nuestros platos típicos. Muy pronto se vienen otras sorpresas como la feria de los picantes, se viene la feria del Pique Macho que también va a tener esta misma magnitud, quizá más. Este es un plato muy tradicional y es justo hacerle un homenaje con esta feria. Están participando más de 30 restaurantes, muy calificados, con premios incluso. Hay un show en vivo con más de 10 grupos, con más de 5 academias, con ballet, con los 5 San Simón. Es un espectáculo muy grande. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta.